Como les decía, ¿no? Mientras que va cargando la pantalla, ¿ok? Este ejercicio tiene algo particular, ¿no? Este, y también, o sea, controversial, ¿no? Y me gustaría ver que ustedes identifiquen, por ejemplo, estas dos ecuaciones que les estoy brindando, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades puede tener estas dos ecuaciones, no? O les parecería bien también, ¿no? O sea, claro, claro, o sea, es a gusto de, a gustos y colores, ¿no? Ok, por ejemplo, dice, ¿no? Se tiene datos de la economía francesa para el periodo 77 hacia el 95, considerando los siguientes, las siguientes variables, perdón. Tipos de interés, que es R sub T, oferta monetaria, M sub T, el Producto Nacional Bruto a Precios de Mercado, Y sub T, e inversión, ¿no? Sub T. Lo que se trata es de estimar el siguiente modelo de dos ecuaciones, ¿no? Dice, se solicita que estime la forma estructural del modelo utilizando los mínimos cuadrados en dos etapas, lo que habíamos hecho algo poquito, ¿no? Luego, hay otro, que es los mínimos cuadrados, pero en tres etapas, ¿no? Ay, profesora, pero ¿y eso qué puede cambiar, no? O sea, pero más en la opción, pues, ¿no? Le pones mil cuadrados en dos etapas o en tres etapas, ¿no? Si es que no te parece que la ecuación sea lo más robusta posible, ¿no? ¿Ok? O no es lo que, no llena tus expectativas dentro cuando tú haces el análisis de los parámetros, ¿no? ¿Ok? Dice, luego te dice, tienes que hacer también regresiones aparentemente no relacionadas. Bueno, esto es el método sur, ¿no? Bueno, esto básicamente lo van a ver más en posgrado, ¿ok? Porque en pregrado más, yo he tocado hasta el mínimo MC2 en dos etapas, pero en posgrado ya lo van a ver en tres etapas, lo van a ver en el método sur y máxima velocimilitud con información completa y otro también que es con información incompleta, ¿no? ¿Ok? Bueno, esos son temas, pero bueno, sería bueno verlos también, pues, ¿no? También para que, o sea, para ver cada uno de los resultados de cada uno de estos métodos, ¿no? Y ver cuál es realmente el que se ajusta mejor, ¿no? Y por último dice, ¿no? Estimar también modelo de ecuación por ecuación, ¿no? Como verán, es bastante, ¿no? Es bastante la información, ¿ok? Claro, este, empregado solamente se pide hasta tres etapas, pero lo demás lo vamos a continuar, vamos a estar haciendo, pero vamos a estar comparando, ¿no? O sea, ¿cuál podría mejorar nuestro ajuste, pues, ¿no? Dentro de nuestros parámetros, este, de evaluación, pues, ¿no? ¿Cuál podría ajustarse o no mejor? ¿Y qué tipo de problemas puede tener ese tipo de ecuaciones si lo manejamos de esa manera, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora todavía en los ejercicios que hemos trabajado, este, apenas creo que en un ejercicio hemos visto que hubo problemas de autocorrelación. Teníamos un problema con nuestro Durbin-Watson, ¿no? Y luego, realizando otro tipo de métodos, hemos podido controlar ese problema, ¿ok? Y quedarnos con una ecuación fija, pero en otras oportunidades no va a pasar esto, ¿no? En otras oportunidades tendrás que empezar a evaluar tus variables en estudio, sobre todo, ¿no? ¿Ok? Ok, vamos a ver, mire, la primera, bueno, la primera pregunta que les hago, o sea, es de que no, tenemos dos ecuaciones aquí, ¿no? Tenemos el siguiente modelo de dos ecuaciones, ¿ok? Ok, recordemos que RT es el tipo de interés y YT es el Producto Nacional Bruto a Precios de Mercado, ¿no? Y es su T, ¿no? Ok, muy bien. Me gustaría que alguien me diga, ¿cuáles o qué, este, qué diferencias o similitudes ustedes pueden encontrar entre esta primera y segunda ecuación? Y si es factible o no es factible poder trabajar con estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Ok? A ver, anímense, anímense. Profesor, aquí en la primera ecuación no tiene constante y en la segunda, ¿sí? Ajá, esa es una primera, ¿no? Ok, ¿cuál es tu número? Soy Camargo, número tres, creo. Ah, y aquí está, ¿no? Ok, ¿no? Mira, por ejemplo, Mónica ha evaluado, uno lo ha identificado, ¿no? Hay uno que es con constante y hay otra que es sin constante, ¿no? Pero recordemos que podemos hacer ecuaciones, o sea, evaluando, este, o sea, este, perdón, haciendo corridas con constante o sin constante, ¿no? Inclusive podemos hacer, o sea, hacer que la constante sea un instrumento, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos trabajado con este mínimo de cuadrados en dos etapas, ¿no? Ok, lo cual, sí, ok, la que nos da ya nos da un indicio, ¿no? Ok, seguramente, profesora, seguramente, ejemplo, esa es la que usted no tiene constante, esa ecuación que no tiene constante, usted lo va a utilizar como un instrumento, seguramente, cuando usted haga mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Ya alguien se hará, ¿no? Porque algo, ya hemos hecho eso, ¿no? Ok, muy bien, ¿alguna otra diferencia? A ver. Vamos, sí, que hay diferencias, ¿ah? Profe, a ver, la ecuación número dos incluye a la ecuación número uno entre sus variables. Ajá. La constante. Ok, muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu número? Jean-Carlo Chacón. Ya, ok, ¿no? Efectivamente, lo que dice Jean-Carlo, ¿no? Acá hay algo que es bastante controversial, pues, ¿no? Que la variable YETE, que es el producto, el P, el Producto Nacional Bruto a Precios de Mercado, ¿no? Es parte de una de las variables independientes de la primera ecuación, ¿no? Ay, no, y a ustedes dicen, guau, ¿no? A ver, hay más todavía. A ver, ¿qué más se les identifica? Vamos, vamos. Ustedes pueden, tienen que ver, porque esto va a ayudar bastante, porque a veces se les va a presentar, bueno, no en mi curso, ¿no? Pero tal vez en otros cursos que tal vez ustedes quieren llegar a nivel avanzado, van a ver no solamente este sistema de ecuaciones de dos, van a encontrar de tres, de cuatro, en donde va a ser sumamente tedioso, inclusive, controversial, y ahí es donde van a, va a entrar todo lo que hemos aprendido y van a decir, guau, pero, primero, por ejemplo, lo que dices, compañero, ¿no? Pero esta primera variable, por ejemplo, Producto Nacional Bruto, ¿no? O sea, este, tiene también su ecuación aparte, ¿no? ¿Ok? Profesora. Sí, te espero. Profesora, ¿se podría, podría ser también la diferencia que en el, en la, en la segunda ecuación, el PBI viene a ser una variable independiente y en la primera, una variable independiente? Ajá, claro, aquí es una variable, YETE, que es el producto, una variable dependiente, y aquí, perdón, independiente, o exógena, que le dice, Y en este caso, el, en este, el PBI, el producto nacional bruto, ¿ok? Es una variable exógena, o también llamada independiente, ¿no? ¿Ok? Pero acá hay algo más que se están olvidando, ¿cuál es tu número? Félix Fernando, profesor. Calderón Gamar, el número dos. Ángel, ok. Que, ¿ok? Pero acá hay algo más que les falta, o sea, es por eso que, pues a veces nos dicen a los economistas que, este, alguna vez recuerdo que decían de que a nosotros difícil se nos puede poder engañar porque hemos sido programados para ser bastante calculadores y minuciosos, ¿no? Y eso es lo bonito de la econometría, que te ayuda a ser una persona que puedas calcular o puedes ser minucioso en lo que, con lo que es tu teoría, con lo que es algo empírico, ¿no? Aquí falta algo que todavía algunos están dándose cuenta, y tal vez, o sea, que hemos mencionado de los problemas básicos que presenta una ecuación econométrica, ¿no? ¿No? Depende mucho de la constante, ¿verdad? Pero el tipo de interés no tiene relación positiva con el PBI, y el tipo de interés tiene una correlación con la inversión en la segunda ecuación. A ver, la última parte no te llegamos a escuchar, o yo no te llegué a escuchar. ¿Podrías, por favor, repetirlo? Ah, ok. De las dos variables independientes de la segunda ecuación, el tipo de interés y la inversión están correlacionadas, a mi parecer. Ajá, eso es lo que queríamos. Manuel, ¿no? Sí. ¿Cuál? Ah, ya, ok. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, esa es, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado, o sea, hemos estado hablando quizás a lo largo de nuestra, este, de este ciclo virtual que hemos tenido, ¿no? El problema de la correlación que pueda tener dos variables, ¿no? Y peor aún, todavía la doble causalidad, ¿no? Por ejemplo, mire, vamos a ir en la primera ecuación, que es el tipo de interés, ¿no? Lo cual te dice, ¿no? Que el Producto Nacional Bruto tiene un impacto sobre el tipo de interés. Pero si nos vamos a la segunda ecuación, esta se volvió, ya no es una variable dependiente, sino es una variable independiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, la, una causa a la otra, pero la otra también causa a la otra. Doble causalidad, ¿no? O sea, pero, y profesora, pero de ustedes me llaman, pero, o sea, desde ahí ya está mal, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo usted podría hacer? Este, desde ahí usted tendría que manejar algún tipo, tendría que eliminar una variable, utilizar un instrumento, ¿no? Que aquello, ¿se puede, se puede, este, solucionar este problema? Yo les digo que sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Para ello vamos a utilizar diferentes estimaciones mediante IBIUS para poder tratar cada uno de las solicitudes que nos está pidiendo, ¿no? ¿Ok? Y vamos a manejarlos de diferente manera, ¿ok? Para ello, primero nos dice, ¿no? Bueno, si no nos alcanza el tiempo, creo que si nos alcanza el tiempo. A ver, la siguiente, la siguiente clase sería 4, 5, 1, ok. A ver, ¿cuánto? X, control, B, no creo, no, no creo que esto, lo haríamos. Ok, porque si esto nos va a conllevar por lo menos, si quiera, porque luego tendría que comenzar desde cero, pues, ¿no? Lo haríamos. Profe, el grupo que estaba moviendo es mi grupo y sería bueno que lo mueva para el día lunes. Ajá, ¿no? Sí, por este. Por favor, nos podrá dar tiempo una semana. Mi grupo tenemos exámenes toda semana y somos los tres de un mismo curso y que estamos full esta semana, por favor. Grupo 4. Exacto, exacto, nos toca el día miércoles, nos toca exponer. Y también tenemos exposición el día miércoles de un mismo curso, de otro curso, pero en turno mañana. Bueno, entonces, el grupo 5, el grupo 5 sería para el día miércoles, en todo caso. Y el grupo 5 sí está de suerte, no sé cuántas veces hemos postergado esta presentación del grupo 5. Ok, a ver, vamos a ver. Ya, pues, entonces, yo pienso que sí, 3 y 37, ¿no? Es 13 y 37, podemos avanzar. Eso me preocupa porque no me gusta, no me gusta que luego de nuevo otra vez hay que empezar desde cero, ¿no? Ok, pero bueno, ahora que estamos trasladando, entonces el grupo número 5 va a ser el día miércoles, ¿ya? Y así sucesivamente. A ver si, por favor, cada uno de ustedes, o tal vez la delegada también podría sacar un screenshot, ¿ok? Ok, y lo envía al grupo para que tengan en cuenta, ¿no? Qué días van a exponer, ¿ok? Hoy ya vamos a tratar de terminar, entonces, en todo caso, ¿no? Ok, vamos a hacer primero la primera estimación, ¿ok? Que nos pide que es en dos etapas, pues, ¿no? Ok, vamos a ir primero a cada una de nuestras variables. Este, variables. Ok. Ok, los residuos obviamente tienen que salir así, por favor, porque o si no, este, me llaman, pues, porque cada uno, ¿no? Sí, jóvenes, ya me ha pasado en que yo he estado haciendo todo y al final no se acumulan los residuos y al final veo qué ha pasado, ¿no? O sea, no ha operatizado, perdón, no ha tenido buen operamiento, pues, todo esto de Libius, ¿no? Ok, nos vamos primero a crear un sistema, ¿no? Ok. Pero, ¿por qué un sistema, profesora, no? Porque vamos a trabajar con diferentes, vamos a trabajar con diferentes tipos de estimaciones, ¿ok? Primero, para ello, nos vamos a ir a Object, nos vamos a New Object, ¿no? Y nos vamos a System. Aquí está, ¿no? Ok. Si ustedes desean, le pueden poner, pues, una, este, le pueden poner un nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a poner Práctica, ¿no? Práctica, ¿no? Ok. Entonces, pueden crear unos sistemas que ustedes más puedan adecuarse, ¿no? Ok. Ahora, en el primer sistema, nosotros vamos a poner las ecuaciones, pues, ¿no? Correspondientes. A ver, para ello, vamos a dividir en dos para que nos podamos, este, guiar también, ¿no? Estos sistemas para podernos guiar, ¿no? Ok. Vamos a ir primero con la tasa de interés. Ok. R igual, ¿no? Nos vamos por la primera cola constante, C1, ¿no? Por M, ¿no? Ok. Estoy tipeando la primera ecuación más la constante, perdón, el parámetro, perdón, C2 por el Producto Nacional Bruto, ¿no? Ahora nos vamos a tipear por la segunda ecuación, ¿no? Eso es lo bueno de tener sistemas, ¿no? Crear un sistema, ¿ok? Vamos por la segunda ecuación. Producto Nacional Bruto. En este caso, la vamos a utilizar, ¿no? Otro tipo de parámetros, C3, ¿no? Continuando, ¿no? C1, C2, C3. Ok. Se maneja de esa manera. En otras ocasiones, o sea, le ponemos de frente, ¿no? O sea, cada vez que hacemos unas corridas por estimaciones, cada una de las estimaciones, le ponemos la C, nada más solita, ¿no? C1, C2. Ok. En este caso, como estamos trabajando en sistemas, tiene que estar enlazado, tiene que estar vinculado, ¿ok? Bueno, de antemano ya está, pues, vinculado, pues, el Producto Nacional Bruto dentro de la, este, dentro de la primera ecuación, ¿no? Más no repetir. Luego, continuamos, C4, ¿no? Y le ponemos por, ¿no? Luego, continuamos con nuestro siguiente parámetro, C5, por, ¿no? ¿Sí? Listo. Pero, vamos a utilizar en este caso algo, los instrumentos, ¿no? Recordarán que si vamos a hacer una, este, en mínimos cuadrados en dos etapas, ¿recuerdan ese cuadrito que había al lado, que estaba que busca, que estaba que diciendo, oye, pero en el anterior IBIUS, este, salía ya ese cuadrito, ¿no? A bajito, ¿no? Recordemos que cuando vamos a hacer el primer sistema, vamos a utilizar instrumentos, por ello es así, ¿no? Bueno, esto, este sistema me hace recordar bastante a R o a Stata, en donde ustedes tienen que, este, tipear, pues, ¿no? ¿Ok? En este caso solamente es así. Ok, nuestro primer instrumento va a ser nuestra constante, luego va a ser la oferta monetaria, y por último va a ser INC, ¿no? Que es nuestra inversión, ¿no? Ok. Bueno, creo que no hay más. Sí, creo que ya no hay más, o otra vez, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar nuestro instrumento, nuestros instrumentos. Sí, pero, ok. Luego nos vamos a estimate, ¿no? Ok, esperemos que todo esté perfecto. Estoy recordado porque si nos vamos a equivocar en alguna letra, ahí sí nos va a negar en su totalidad, ¿no? Nos vamos a method, y en el método vamos a elegir en dos etapas, ¿no? To stage list squared, ¿no? Ok. Y al final nos vamos hacia aceptar, ¿ok? Ah, ya, sí, está bien, ¿ok? Porque recordemos que tenemos que fijarnos bien, por favor, las variables, porque en todo caso nos va a rechazar el sistema, ¿no? Ok, encontramos acá, encontramos todos los coeficientes necesarios y vemos que son estadísticamente significativos, ¿no? Ok, bueno, son en su totalidad, pues, ¿no? Hay una muy buena significatividad dentro de los coeficientes estimados, ¿no? Ok. Ok, ahora nos vamos acerca del Durbin-Watson, que nunca nos falta, 1.49, ¿no? Y se puede ser cercano a 2, ¿no? Para, podemos decir, lo que indica que no hay problemas de autocorrelación serial, ¿no? Pero es necesario que nosotros podamos estimar nuestro sistema, pues, ¿no? O sea, llevarlo como la otra, ¿no? Ya que tenemos nuestros resultados aquí, ¿no? Ok, para ello, vamos a copiar aquí. Ok. A copiar aquí. Ya, nuestros resultados vamos a pasarlos, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Cuánto vale M, en este caso, a ver, de la oferta monetaria? El resultado es menos 0.001024, ¿no? Ok. Luego pasamos a al Producto Nacional Bruto, ¿ok? El Producto Nacional Bruto. Ok, a ver, alguien, a ver, alguien que me pueda dictar cuánto es el coeficiente del Producto Nacional Bruto, que está ahí ya. Modo de participación, a modo que no se duerma. Vamos, vamos, está ahí el resultado. Tenemos solo pasarlo nada más a nuestro sistema de ecuación. La primera que ya lo he identificado, esta de C1, ¿no? ¿Ok? De 6.94. Pero a la E sería, ¿cómo sería? A ver, ¿cuántos ceritos hay? Sería 0.60694. ¡Ajá! Muy bien, ¿cuál es tu número? Odio tu nombre, tu apellido. Calderón Gamarra. ¡Ajá! ¿No sería 5 ceros? No, son 6 ceros, son 6 ceros. 3, 4, 5, 6, ¿no? Y 694, ¿no? Jóvenes, ¿por qué les estoy haciendo esta práctica? Porque cuando armen un sistema de ecuaciones, tienen que pasarlo, por favor, a limpio. Por favor, para que ustedes puedan encontrar y puedan comparar qué sistema puede ser el más adecuado. ¿Ok? Porque creo que Emma lo acostumbraba en el sentido que lo hago y no lo paso, ¿no? El sistema de ecuaciones, los resultados. Es por eso que a veces cuando les pregunto, a veces dirán, pues, oye, ¿cuál era ese resultado de la primera estimación que ha hecho? Creo que es parecido, ¿no? Ahí es la... Mucho mal, ¿no? ¿Ok? Por eso es muy bueno pasarlo y luego hacer las comparaciones correspondientes, pues, ¿no? ¿Ok? Claro, siempre su screenshot, ¿no? ¿Por qué tal, pues? Por ejemplo, tú haces la estimación, por ejemplo, no sé, en otro caso te pongo, ¿no? De tres etapas, pero que realmente ahí, pues, o sea, no, este, los coeficientes, o sea, no son... No hay muy buena significatividad, ¿no? Y la primera era, ¿no? Y al final otra vez tendrás que hacer, pues, no, pero si ya lo tenía ya los resultados, ¿no? Ya podías discutir, ya podías ya debatir, pues, ¿no? Acerca de ello. ¿Ok? Vamos por la tercera. La tercera es esta, ¿no? ¿Ok? Que es 34, 67, 15, ¿no? Ok. Ok. Nos vamos a la segunda ecuación. ¿Ok? Recordemos que aquí falta algo. Nuestro error, ¿no? Nuestro error. Yo ponía mayúscula porque no puede... No sale minúscula, ¿ve? Ok, vamos ahí por la... A ver, por favor, alguien que me pueda decirme la primera. De la segunda ecuación, la constante. ¿Cuánto vale la constante? Recuerden el sistema de ecuaciones que he hecho el sistema. En el sistema estaba ahí. 34 millones. Ajá. 996,715. Exactamente, ¿no? Ok. Ok. Vamos a ver. Listo. Ahora pasamos a la siguiente constante, ¿no? En este caso, continuamos, que es esta, ¿no? 906. Ok. Ya. Aquí rápida se está convirtiendo. Esto es menos. ¿No? Y esta es nuestra última, ¿no? Que es 1.78. 69.38. Bueno, ¿no? Y no nos olvidemos de el error, ¿no? Ok. Muy bien. Lo tenemos ahí, el sistema lo tenemos, ¿no? Ok. Y, bueno, también sería bueno sacarle un screenshot, ¿no? A ello. Para. Para los resultados que vengan, ¿no? Porque esto es en 2 etapas y ahora vamos a pasar en 3 etapas. Ok. Ok. En 2 etapas y 3 etapas, ¿no? Ok. Recordemos que aquí todo está en paz. Todo hay una significatividad en conjunto, podría decir. Ok. El Dury-Watson está bien. Ok. Salvo el R cuadrado. Ok. Podríamos decir que está medianamente razonable. Ok. Pero con tal que no tengamos autocorrelación serial, aún todavía podemos continuar. Ok. Continuamos. Ok. Ahora nos vamos a una estimación cuadrada por 3 etapas, ¿no? Para ello, ok, nos vamos de nuevo a Estimate, ¿no? Y nos vamos hacia la solapa de 3 stage, ¿no? Recordemos, jóvenes, que tiene que ser en el mismo resultado, ya del cuadrito anterior, porque estamos manejando, estamos trabajando bajo este sistema, ¿ok? 3 stage. Vamos hacia 3 stage. The skirt, ¿no? Ok. Y nos vamos hacia aceptar. Ok. Y cambio, ¿no? Ok. Muy bien. Podemos ver algo, ¿no? Alguien me podría decirme, por favor, a comparación del cuadrito anterior, ¿les parece mejor o los resultados les parece parecidos o empeorados o amejorados? Como yo le tengo mi cuadrito aquí, para que ustedes ya hagan la comparación. Ajá. Ahora sí les pongo, para que ustedes puedan comparar ambos cuadritos. A ver, ¿alguien que pueda decirme? Profesor, son similares. Ajá. Casi similares. Ajá, ok. Ok, son similares, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué me dices acerca del R cuadrado o del Durbin Watson? Disculpe, pues, no lo escuché bien. ¿Qué me, qué te parece el R cuadrado o el Durbin Watson? Ah, también están iguales. No, no son iguales. Ah, sí, ¿no? Prácticamente el modelo es el mismo, ¿no? Salvo que aquí cito, ¿no? En C4, ¿no? O sea, ya pues aquí es bastante ajustado, ¿no? Es bastante ajustado. Gustavo, ¿cuál es tu nombre? Camargo. Mónica. Ok, ¿no? Son similares, pues, ¿no? Ok. Ok, pero tenemos que llevar ese sistema de ecuaciones. De nuevo, tenemos que llevarlo, sí. Ok. Sí, para poder hacer nuestra evaluación. Pero ahora, cuando vamos a trabajar, la otra que nos pedía, creo que era el sur, ¿no? El sur y el otro ecuación por ecuación, ¿no? Ok. Jóvenes, por ahora nos vamos a quedar aquí todavía porque tengo otra sesión que ingresar y tengo que tomarles una práctica, ¿ok? Este, vamos a quedarnos ahí. En la siguiente clase vamos a avanzar. La otra que quedó con regresiones aparentemente no relacionadas, que es el método sur. Nos falta máxima verosimilitud y, por último, nos falta ecuación por ecuación. Recordemos que las últimas que les estoy diciendo, este, no es necesario que lo puedan hacer porque eso ya puedan ustedes verlos quizás en otras, este, este, quizás cursos saliendo de la universidad. Quién sabe, quién sabe, no sabemos. O tal vez en esos demás cursos que vengan pueden salir resultados así o pueden hacer evaluaciones. Pero sería muy bueno, ¿por qué? Porque va a cambiar, ¿ok? Va a cambiar, este, alguno de los resultados, ¿no? Pero por el momento vemos que, este, el método de mínimos cuadrados en dos etapas y tres etapas prácticamente es igual. Pero si hacemos una comparación, creo que nos podríamos quedar con el ajuste perfecto que tiene el mínimo, este, perdón, la estimación de mínimos cuadrados en tres etapas, ¿no? Por su ajuste más perfecto, ¿no? A pesar que en dos etapas está, también tiene, es el modelo, está a gusto, ¿no? Ok, entonces nos vamos a quedar para la siguiente sesión, por favor, hoy día tienen, este, los doy plazos, por favor, tienen que entregar el ensayo. El grupo número cinco presenta el día miércoles. Después de la presentación, entonces nos va a quedar pocos minutos, ¿ok? Este, lo vamos a realizar con preguntitas, pueden hacer preguntas también para el grupo, ¿ok? A modo de repasar. Este, y así sucesivamente vamos a correr, ¿ok? Listo, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, este, la próxima sesión del día miércoles, ¿ok? Más bien de las diapositivas, les voy a enviar, este, cuando podamos así copiarlo y pegarlo, ¿ok? Los resultados que poco a poco vamos haciendo y en un solo bloque les voy entregando. Pero como les digo, el examen, este, va a ser más, es un poco más empírico, ¿ok? Claro, no avanzando esas, hay algunas cosas que sí estoy tomando a cosas, a términos más avanzados, pero obviando esa parte porque ya sería muy abusivo de mi parte poner eso porque no creo que sea adecuado, ¿no? ¿Ok? Ya por la misma, este, circunstancias que estamos pasando, ¿ok? Listo, eso sería todo, jóvenes, o tienen alguna pregunta antes de irnos. Profesora, me podría considerar en la asistencia, tenía problemas de conexión. Ok, a ver, voy a volver a llamar, Campo, Cardoso, Pamela, creo que vino, estaba participando, ah, no, no, era, era otra señorita, a ver, Carpe, Aramburú, Julio César, Chamán, Ovalle, Flor, Melisa, Chequia, Paucar, Yojaya. Decente profesora. Profesora. Sí. Sí, te escuchamos. Uy, ¿qué pasó? Creo que era Manuel, me parecía su voz. Sí, ¿querías decirnos algo, Manuel? La compañera Flor Melisa dijo presente en el chat. Ay, muchas gracias, muchas gracias, ok, sí, es de cómo estoy, da la pantalla, ok. Guaracha, Mamani, William, no, es su compañero, no está en el sistema ya, ok. Oye, Peralta, Espinosa, Piero. No está en el chat, no, no, no está, no, ok. Y Quispe Huiza, Elizabeth. Presente profesora. Ok, muy bien. No, qué tarde, ¿no? Ok, listo, ok, listo, eso sería todo, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Miércoles, prepárense el grupo número 5. Ya, te lo voy a hacer, ya lo veo. Gracias. 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 Gracias.